¡Ira, ira, ira! ¡Como sube, cabrón! ¡Ira, ira, ira! ¡Va alto! ¡Dice que no! ¡Va alto! ¡Sí, va alto! ¡Sí! ¡Va, que engaña! Sí, que engaña, cada vez más. ¡Ay! ¡Va a la bajada! ¡Sírvele ya! ¡No! ¡No se lo voy a bajar! 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 ¡No se vio! ¿Qué es eso que le ganas? La torreta. Déjale que sube Ya, 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 tírasela No, no, si sigue subiendo, mira, mira Mira, mira, mira ¿Lo ves? Mira, mira